Vamos ahora con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, quien pidió al presidente Danilo Medina observar algunas de las modificaciones realizadas por los legisladores al Código Procesal Penal. El destacado jurista calificó de inútiles estas modificaciones que chocan con la Constitución y en especial rechazó la prohibición para que ciudadanos puedan querellarse en contra de funcionarios corruptos. Uno de los grandes retrocesos que se estaban produciendo institucionalmente en la República Dominicana se le está privando a la ciudadanía de participar directamente en las querellas, en constituirse en querellantes en contra de la corrupción y en contra de la violación de los derechos humanos. Subero también se refirió al Código Laboral y dijo que es necesario revisar algunos aspectos, pero que se debe hacer mediante concepto.